¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vas a jugar un poquito en Fit and Ground, no? Y bueno, hoy vamos a ver los cangrejos, que nos quedamos... Nos quedó ahí pendiente en el vídeo ese de la actualización, no los vimos Y bueno, este es el colosal Uy, 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 ese es demasiado grande No está mal... Bien, 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 un nicho saurio que viene... ¡Mierda! ¡No! ¡A por mí, no, cabrón! ¡A por mí, no, cabrón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo se le hace! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Me va a matar el hijo de puta, ¿no? Me va a matar el hijo de puta, ¿no? Sí, sí, me va a matar, me va a matar, cabrón ¡No! ¡Le podía haber dejado ahora ahí, ¿no? Hubiera sido lo más inteligente, pero no Soy Iron, soy inteligencia y... No va conmigo Estamos en la zona oscura, básicamente, es donde aparecemos Bueno, creo que si me tiro para allá Debería hacerse la luz, pero como vayamos para el otro lado No nos encontramos en la vida, ¿eh? Creo que es para allá Voy a ver si llego otra vez para la playita Estamos a nivel 1 Y a ver qué pasa, hay dos cangrejos nuevos Este y el escorpión marino ese Que, bueno, tengo puntos O sea, que jugaremos un ratito con este Le haremos crecer un poquito Y luego veremos el otro, ¿no? Así lo vemos los dos ¿Qué pasa? Porque no se me hace la luz Ahora Vemos los dos un poquito Y ya con el tiempo, cuando me digáis Pues, oye, pues crece con este cangrejo O crece con este otro Y ya lo haremos Mira aquí otro colega Vamos a hacerle el baile del apareamiento ¡Ja, ja, 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 ja! Mola mucho este cangrejo, ¿eh? La verdad Y usted así con la pata, así para arriba Mola un huevo Y me he fijado que Mira cómo corre esto del lado Es una bala, loco Es una bala Mira, mira, mira Sí que luego le cuesta, es cierto Pero bueno, giras así un poquito Y otra vez Está guapo, ¿eh? Nosotros cangrejos no les pasaba tanto No sé si es que lo habrán corregido Lo habrán arreglado Porque sí que noto también a este cangrejo Como más Más ágil Que el resto No sé si es porque Más grande Realmente tiene como las patas más largas, ¿no? No tengo ni idea por qué Pero lo digo Le noto mucho más ágil Puede ser también No, mis manitas Cangrejiles Ya que de tanto cangrejo Me he pillado Pues se tiene que ir notando Pero sí, sí Lo noto mucho más rápido Sobre todo así de lado Madre mía Y tiene sentido, ¿no? Porque los cangrejos realmente van de lado, tío O sea, eso de ir así de frente Un poco raro, ¿no? Para ser un cangrejo Estamos llegando a la playita, ¿eh? Sin mucho problema No me lo puedo creer Antes me ha costado la vida Me he perdido de primeras, he tirado para lo oscuro He estado por ahí dando vueltas por lo oscuro Madre mía, yo no sé cómo no he muerto Pero bueno Ahora estamos aquí ya, a ver si nos dejan crecer Vamos, por favor, cangrejito, sube ahí, ahí A ver si nos dejan crecer un poquito Verlo ahí, cargarnos, yo que sé, algún tiburoncillo o algo Y luego vemos el otro El escorpionzaurio No sé cómo se llama Tiene un nombre raro de estos Ahora vamos a ver Qué hay por aquí por la playita No quiero tortugas y eso, por eso es peligroso Luego la zona de Bilbo también hay que Tener cuidado con ella, porque Ojito, que ahí van en manadas Tremendas Así que me quedaré por aquí, quiero pensar Comiendo un poquito Lo que pasa con estas cosas Ya veis que no nos dan mucha experiencia O sea Las estrellas y eso Me he comido ya un puñado Y aquí no se sube el nivel Estoy llegando donde los vivos No me hace mucha gracia Pero es que este cangrejo Por lo que estoy viendo Necesita matar O sea, eso de A ver si vinieran Estos tres así Que están aquí solitarios Eso de comer estrellas No le va mucho parece A él le va, ¿no? Pero Uy, mi madre mía Ya están aquí Ahí, ahí Juntarse todos Que os reviento así más fácil A todos a la venga Ahí está Ahí está Ah, ya no he muerto Yo estoy a punto Yo estoy a punto Que me matan los vivos de los huevos No, no huyas Comete esto Y salta por ese Ay, mi madre Ay, mi madre Que no le engancho ya Joder Pues no me ha rentado esto, ¿eh? O sea, solo para uno Uy, 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 uy Eso sí que no me gusta, loco Vámonos de aquí Vámonos de aquí Está ahí toda la banda Mira, aquí hay doris Por aquí abajo Una dori estaría guay Pero Para pillarla, pues Sabéis, ¿no? Que somos un cangrejo, loco No podemos hacer esas cosas Esto, pues sí Me lo puedo comer Está bien Pues eso Prácticamente no alimenta Es una porquería Es la basurilla del mar Porque no quiere nadie Mira, 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 mira Nada Es que no sube nada eso Por eso, necesitamos matar pescados Somos grandes Como para hacerlo Ay, mi madre Este de luego no podemos No podríamos Ay, mi madre que son dos Ay, mi madre que son dos Uf No, 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 no Por favor, por favor Por favor No, 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 no Troco, soy muy grande Como para que me jodáis así Hijo de puta Me van a... No Menos mal que aquí Se los me he propuesto Enseñaros un poquito Los cangrejos, eh Si tuviera que crecer Me estaría cagando en todo ya Pues madre mía Lo que le está costando Crecer a este bicho Es que no sé Qué comer O sea, es que llevarme De primeras a la boca Estaría bien saberlo Porque así ya pues vamos creciendo No sé si a lo mejor Las morenas Si somos lo suficientemente fuertes Como para cargarnos Una morena La morena lo que pasa Es que muerde bastante rápido Lo que tienen Esos bichos Eso no será un pez muerto No De todas maneras No tenemos manera De llegar ahí Es la putada, tío Como nada más que damos Los saltitos estos Está muy guapo, ¿no? Yo no me quejo Pero... Uf Mira como hemos perdido Antes al Bilbo Ese Y es una pena La verdad Es una pena No te juegas ahí la vida Para que se te vaya flotando ¿Sabes? Vale, por aquí Debería haber morenas O sea, ojito Mira, ahí hay una, de hecho A ver qué pasa con este bicho Mira, de momento no me caza Ay, ay, ay Carne gratis, ¿eh? Ay, chicha gratis Vamos a por ella Ay, ay Sí, señor Pocas cosas me gustan más Que la carroña, loco Os lo digo Mira, mira, mira Qué rico Qué rico Y qué a salvo estoy comiéndome esto Sin arriesgarme la vida Ni nada Venga, hay nivel 2 ¿Veis? Es que con esto es otra cosa O sea, la chicha sí Sí parece que le rente Esto tiene que matar Para subir de nivel Porque macho Con la set Uy, con la setita Si va a decir Nivel 3 ya O sea, con 3 cacho carne De ahí Mi color Con las estrellas Y esponjas Y eso no me estaba Subiendo nada, tío O sea, que morena Ven aquí Ven aquí Que te voy a invitar a cenar Ey Hay 2 ahí Madre mía, madre mía ¿Veis lo que digo? Hombre, al menos me mete 2 No mete mucho Espero que la reventemos Bien, bien, bien Ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto Bien, bien, bien Pues este puede ser buen sitio Entonces para crecer un poquito Con nuestro amigo El cangrejito colosal ¿Sabes? Ahí está, venga Todo esto para adentro Todo esto para adentro Sí, sí, sí Lo veo No había ni una morena Y ahora hay 30.000 Y ahora hay 30.000, loco Cuidado Hostia, ya nos empieza a pesar el culete Y me he comido una más que dos Es un cangrejo, ¿no? Lo siguen siendo Ya no me funciona Ni lo de ir del lado Ni mierda Ah, bueno, sí Un poquito sí, mira Pero está como que le pesa más La nalga derecha Que la izquierda Por alguna razón Me gustaría saber cuál Ven aquí Ahí está Ahí está Esto lo bueno es que Me atacan Ahí, ahí Se me escapa Ahí, ahí No, 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 no Bien, 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 bien No, 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 no Ven aquí, cabrón Mierda, ahora me ha atacado Un ojo, tú Que me muerde el ojo Me cago en todo Venir, desgraciadas Qué suerte tenéis De que no pueda nadar yo De que no pueda nadar yo Madre mía Ahí está Triturada Ahí está Para adentro ahora Qué rica la morena, la verdad Mira, ahí está Ahí está Ahí está No huyas No huyas Uf ¡Ay, mi madre! Qué susto me ha dado Loco Madre mía Madre mía Pues súbete Pues súbete por aquí Por favor No, 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 no No, 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 no Me cago en el maldito Tiburón blanco En las narices Loco Qué susto me ha dado Cabrón Tío, estaba yo aquí Tranquilamente con mis morenas En la vida le he visto Aquí al tiburón blanco Normalmente está allí Por el fondo Tío Aquí, mírale Qué cabrón Madre mía Qué destrozo está haciendo Pues nada Cambiemos al otro Cangrejito A ver Fíjese Tenemos 70 puntos Más que de sobra Megalograptus O sea, como para acordarse de esto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Active Sting Inject Ven Oh Tiene veneno, ¿no? 5 segunditos ahí parece Vamos a jugarle A ver qué se cuenta Bueno, al menos No aparecemos en la zona profunda Ah, sí A ver si sabemos salir de aquí Por allí veo tiburones, ballena Yo diría que por allí no es Igual es por aquí, ¿no? Mira, mira Se están pegando con algo No veo una mierda, ¿eh? No veo una mierda, loco Pero a comer Sé que ha sido eso Pero de gratis ¡Eh! Que esto nada un poquito Bien, 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 bien Esto ya es otra historia, loco Mírale como nada a nuestro ojo Pero mira que aguijón tiene, ¿eh? Poca broma Poca broma, loco Mira, mira, mira Este va a morir Este va a morir ¡Madre mía! ¡Qué ataque, loco! Desde la espalda ahí, ¿eh? Desde el aire ¡Hostia! Sí, señor Bueno, ¿y esto? ¡Pum! Pinchacito Ah, ya estaba muerto Vaya Esto es otra historia, loco Este cangrejo Parece más poderoso, ¿no? Sí, 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 sí Ahora entiendo los 15 puntos que vale Porque no es el gratis Vaya monos de aquí Mira este, mira este Mira este lo que dice Voy a hacer un pinchazo que se va a cagar Ven aquí, primo Ahí está Le he dado la E No sé si... Mierda Creo que sí que está... Le he pinchado, ¿no? Sí, 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 sí ¡Madre mía! Mira, 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 mira Mira el veneno, mira el veneno Mira el veneno como hace su trabajo ¡Madre mía! Esto sí mola, loco El escorpión marino El... Eso, el nombre que he dicho antes ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, 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 bien O sea, en 5 minutos O menos Ya tenemos más nivel Que todo lo que hemos conseguido antes Y muriendo 20 veces Me he venido aquí donde las morenas otra vez Porque creo que está... ¡Pichazo! ¡Pin! Creo que está claro que es la mejor zona Para los cangrejos Joder, por favor Cámara Ahí está ¡Madre mía! Cómo mata esto, ¿no? ¿No estará esto roto? Me gusta, me gusta Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí estaba el tiburón blanco, eh Recordemos Recordemos que en cualquier momento me la lía Un poco tonto es el cangrejo este La verdad, me va ahí del lado Pero oye Está muy guapo, eh Porque parece que no Pero ha pillado unos sprint Aquí nadando bastante interesante Mira el pez de espada Me atrevo con él, eh Me atrevo con él, loco Ven aquí Vamos a preparar el bocado ¿Dónde estás, amigo? ¡Uy! ¡Uy! Ahí está ¡Pinchazo! ¡Pah! La carita Dime, ¿por qué no le quita vida? ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Uf! ¡Madre mía, loco! Mira cómo parpadea todavía Está como ¡No! ¿Qué me ha pasado? El veneno me ha congelado Ya cerró los ojitos A dormir Pues casi me jode vivo El pez de espada, eh El labijón este de la muerte, macho El suyo, quiero decir La espada esa que tiene, el pincho El mío sigue de la muerte Madre mía, mi aguijón de la muerte Eso sí Y aquí, claro Como este puede nadar Podré pillar los peces de vaca Y lo que me plazca, loco Es lo que tiene Como ese bicho, por ejemplo Que siempre... ¡Ay! Mierda Justo me he cansado Se ha salvado el cabrón Ya estoy, ya estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? A ver, bichín Madre mía Que ha desaparecido el cabrón Joder Aquí Desde el aire Vamos Pa Pinchacito Ahí está Vamos, dejémosle que se muera por el veneno, ¿no? Mírale, mírale Ahí está, ahí está Ya está, ya pasó Ya pasó Qué guapo, tío El escorpión este Me mola mucho, ¿eh? No lo esperaba, desde luego Ahí hay otro de esos sabrosos Por cierto, un Goliat Yo creo que ya no tiene La boca como para comernos Y siempre son sabrosos Y apetecibles Por aquí se ha metido uno que le he visto ¿Ah, no? Pues no Ahí hay uno Ahí hay uno Ven aquí, amiguito Amiguito Goliat ¡Pah! Pinchacito Toma Ahí va Y nos hemos caído Mierda, 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 mierda No sé dónde estoy Está muriendo ya Menos mal Menos mal El veneno, el veneno hace su efecto ¿Qué pasó? No sé si le mata O le paraliza ¿Eh? Porque sigue parpadeando Ahí un rato Aunque se queda ahí como muerto, ¿no? En poses de muerte Pero me sorprende, me sorprende Eso de que siga parpadeando No me había fijado nunca ¡Madre! Como traga Goliat son buena idea, ¿eh? Los Goliat O sea, estaría bien Pillar alguno más Que habéis visto Son fáciles de matar Con nuestro aguijón de la muerte Easy Uy Cangrejito este Cabrón Se va a salvar Porque me he vuelto yo loco aquí Ah, pues no Me loco a mí, loco Del revés ¡Mírale, mírale! Que viene aquí el cabrón Ven aquí, primo Ven aquí ¿Pero qué te has creído? ¡Pinchacito! No le voy a dar más, ¿eh? A ver qué pasa Le he pinchado ya Ahí está, ahí está Es que según Según pasa el pinchazo Como que se paraliza El pez sigue parpadeando Ahí a muerte Ahí se ha muerto ya Yo creo que sí Que le paraliza Y le va quitando vida, ¿no? Joder, eso está muy roto, tío Eso está muy roto, tío Así consigo salir aquí Ahora de estos matorrales ¡Ay! Mi madre El tiburón blanco, loco ¡Toma, pinchazo! ¡Ay! Le he pinchado, ¿eh? Ese no se paraliza ni mierda, loco ¡Joder! Pero está bastante guapo, ¿eh? Lo voy a dejar por aquí Porque no quiero crecer mucho con ninguno ¡Ay, mierda! Pues lo he dicho En vuestras manos queda, ¿sabes? O sea, el que prefiráis Podemos jugar con el colosal O podemos jugar con el... El que he dicho antes ¡Ja, ja, ja! Ya me ha aguado el nombre Me ha gustado mucho, ¿eh? Porque ese veneno paralizante y tal Mola la cantidad Nos hemos quedado con ganas De matar al tiburón blanco Pero tampoco era muy, muy grande, ¿no? Eso lo dejáramos para el vídeo en condiciones Ahora aquí lo vemos un poquito Y ya me diréis cuál preferís El siguiente vídeo ya os he dicho Que será con el tiburón fantasma Sí o sí Porque me lo pedisteis mucho Después del tiburón ballena Pero el cangrejo como nos faltó por ver Pues tenía que colarlo por algún lado, ¿no? Así que ya sabéis, chavales Que si os ha gustado el vídeo Y os ha gustado el vídeo Y os ha gustado el feed and grow Y esas cosas Pues podéis dejar un buen like Y suscribiros Y hasta luego